Cada dos meses se quedan hasta cuatro días sin agua en la comunidad de Palmar, en la ribera del río Hondo, debido a que constantemente les roban los cables de cobre que suministran de energía eléctrica a la bomba. Lo curioso es que es el mismo periodo en que llegan los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para realizar trabajos de mantenimiento y son los únicos con el equipo y conocimiento para manipularlos, denunció Leonardo Cobos Utrera de dicha población. Tenemos el pozo bastante retirado del pueblo. Si no pasan dos meses ya se robaron los cables, y eso es constante. Y ya creo que el municipio se fastidió de ir a comprar y comprar y llevar cables y llevar cables. Porque se roban los cables como son de cobre, o la rata, eso es lo que buscan. Pues se llevan los cables que es la corriente para la bomba que es sumergible y no hay agua. Y son tres días, cuatro días sin agua. ¿Y todo el pueblo se queda sin agua? Todo el pueblo. ¿Como cuánta gente vive en Palmar? Pues somos como dos mil setecientos. Dijo que son alrededor de doscientos kilos los que han sustraído en más de cinco ocasiones, material que tiene un costo de ciento noventa y hasta doscientos pesos en las chatarreras. Yo creo que es la misma comisión. Porque oye, ¿quién se sube a trozar el cable allá arriba? Uno que no sepa, se caga el payaso ahí. Pues con maneas de esas que usan los mismos de la electricidad. Pues imagino que deben traer herramientas o meterle cables que no tengan ese tipo de cobre. Porque el aluminio ya no lo aprecian mucho, ¿no? Pues se llevan por kilos, imagino unos doscientos kilos de cobre. La única manera en que puedan dejar de padecer el robo de cobre es que los materiales que utilicen sean de nulo valor para los amantes de lo ajeno, porque resultaría más caro abrir un nuevo pozo para la extracción de agua, para Notivisión Rosi Dorado.